¿Qué tal amigos de Deportes de Teleyucatán? Hoy martes primero de octubre y vamos a tener o vamos a platicar mejor dicho con el profesor Nibardo Sánchez quien es el representante o presidente de la Federación de Lima Lama World United así que quédense con nosotros. Pues bueno ya tenemos con nosotros al profesor Nibardo Sánchez que nos va a platicar precisamente del Congreso Internacional de Lima Lama que se está realizando el día de hoy y bueno que a lo largo de lo que fue viernes y sábado estarán aquí en esta ciudad. Profesor pues muchísimas gracias por la entrevista, bienvenido y platíquenos un poquito de lo que es este congreso que estamos viendo precisamente y de qué trató, cuánta gente vino, de dónde vino para que tengamos una idea precisamente de lo que está realizando la disciplina de Lima Lama. Sí este mira este es el noveno congreso que nosotros hacemos en toda la república, es más a nivel internacional porque el primero lo hicimos en El Salvador, lo hemos hecho en España, lo hemos hecho en diferentes estados, en Guadalajara, en Veracruz, en la Ciudad de México, en el Comité Olímpico Mexicano y hoy es el número noveno, es el congreso número de nueve, donde nos juntamos cada una vez al año, maestros que vienen de diferentes países que dan ustedes a entrevistarlos y también de toda la república, vienen desde Baja California hasta Yucatán. Esta vez se puso en votación en Guadalajara, fue el octavo y pues la gente votó porque sea Yucatán y pues yo afortunadamente soy yucateco y yo estuve muchos años fuera de acá y ahí en Tijuana y en Estados Unidos en San Diego, aprendí Lima Lama. Ahorita me toca vivir aquí, yo soy de Tizimín y vengo de allá y yo ahí vivo, yo vivo en mi rancho en Tizimín y muchos de los alumnos que vienen de afuera han ido a mi rancho a seguir aprendiendo. Pues yo veo como lo que es Yucatán pues ha crecido bastante, somos muchas escuelas gracias a los maestros como ejemplo José May, el maestro José Trinidad y en Campeche pues el maestro Candelario que trabajan junto porque es la zona número uno y este y este es el trabajo. Hemos visto que han venido más de 100 personas en nuestro congreso, al rato nosotros tenemos una cena que siempre hacemos en los congresos y mañana tenemos lo que es el seminario ahora ya con ponencias de personas muy preparadas porque viene Cuba y Cuba va a dar una ponencia y vamos a tener una ponencia de Alemania y de unos ponentes de la Ciudad de México, vamos a tener de Chihuahua, vamos a tener de diferentes lados y personas preparadas, doctorados en deportes. ¿Qué hacemos? Que nuestros estudiantes sobre todo nuestros maestros, nuestros profesores pues estén más preparados para esta disciplina lo que nosotros enseñamos. ¿Qué es la importancia de este tipo de congresos? Platicamos con los anteriores profesores y yo les decía, la importancia de actualizarse, de tener todos los datos precisamente para como todo deporte evoluciona y creo que es algo de lo que se está viendo o lo que se va a ver en estos dos días. Sí, mira, lo que estamos haciendo en realidad son los seminarios de aprendizaje, hay maestros que vienen de la Ciudad de México, del Estado de México que son personas preparadas como son los hermanos Feregrino que vienen, nos han apoyado, pero tenemos gente que está preparada y esas son las gente que necesitamos y es lo que vienen a enseñar y también a aprender. Yo soy noveno grado, sin embargo, le doy oportunidad a la gente que veo que tiene que dar, pues y sobre todo para Yucatán y me gusta porque pues hemos traído a la gente, a lo mejor de Lima, Lama, no solamente nacional, a lo mejor internacional, que hacen sus propios gastos de tan lejos, estuvo Canadá, está Canadá, está Australia, está Estados Unidos, está Cuba, está Alemania, está Inglaterra, todas esas personas vienen no nomás a aprender, también a enseñar lo que ellos traen. Y poco a poco está agarrando un poquito más de auge esta disciplina, profe, ¿cómo lo ve usted a nivel nacional? Y le hago la pregunta porque comentábamos que como las disciplinas de artes marciales tradicionales, el taekwondo, el karate, ahorita las artes marciales mixtas, el Lima, Lama, ¿qué tanto ha evolucionado o qué tanto ya se sabe en México sobre esta disciplina? Bueno, lo que pasa que nosotros hemos trabajado muchísimos años, yo tengo 54 años trabajando en Lima, Lama, desde 1970. Y ya no es de que estamos improvisados, somos maestros preparados con tantos años y no nomás yo. Yo tengo aquí a Francisco Loesa, que es mi primer cinturón negro, que lo gradué en 1975. Hay maestros que ya son maestros avanzados y todavía no habían nacido. Pero nosotros por eso la enseñanza, que traemos la línea directa de nuestro gran maestro Tino Tío Lócega, que desafortunadamente se falleció. Y pues yo quedé como novedo grado, él me, en 1900, hace 26 años, en 99 me graduó. Fui su primer cinturón negro. Y por eso y por la preparación y por la experiencia que tenemos, no nomás yo, mis compañeros, porque tenemos un colegio de cinturones negros. Para ser colegio de cinturones negros tienes que estar en octavo grado. Y para ser octavo grado, pues ya tienes que estar bien preparado mentalmente y físicamente para poder estar y apoyar a esa disciplina que nosotros tanto amamos, que es Lima, Lama. Yucatán, profesor, háblanos de Yucatán. ¿Cómo ve el nivel que se está teniendo la gente que está trabajando, entre ellos el profesor Trinidad? ¿Cómo puede especificarnos a Yucatán en cuanto a un nivel de competitividad nacional? Mira, Yucatán es una tierra de muchos campeones, de gente luchadora, gente que cree en ellos. Yo soy yucatel, yo creo mucho en mí. Y entonces yo creo y veo al maestro Trino luchando porque de esta cinta verde o antes yo lo he graduado, hoy va a ser sexto grado. Entonces es tan difícil llegar a eso, pero es una preparación que están muy comprometidos. Yucatán es gente muy comprometida, gente que puede uno confiar en ellos. Confían en mí, yo soy yucateco, orgullosamente, y cuando decían hace un rato que hay gente que viene tan lejos de Australia, de Canadá, no más por estar con nosotros. Entonces siento que Yucatán es un lugar, no porque yo sea yucateco, porque yo viajo a todas partes, acabo de estar en Acapulco, no fuimos a Guatemala, pero tenemos gente muy preparada. Yucatán, para mí, número uno, porque la responsabilidad que yo tengo, porque dicen, no, pues claro, está el maestro Navarro, no, sencillamente porque ellos ponen de su parte. Pero ya por último, pues, platiciamos un poquito de cómo se siente, cómo ve este congreso, sobre todo porque es de su tierra. ¿Hubo, se esperó o se esperaba el éxito que iba a tener como lo está teniendo ahorita o cree que falta un poquito? No, no faltó. Yo al inicio, yo siempre, yo, mi número son 100. Entonces, a los mediados del tiempo que iba pasando, dije, sí, no vamos a tenerlo. Pero afortunadamente, tenemos la convocatoria bien establecida. Contamos Yucatán, metió más de 35, 40 personas. Entonces, siento que con Yucatán estuvo excelente y todos los demás vinieron de diferentes lugares. Pero sí, se llegó a la expectativa que Montes ha esperado. Profesor, pues, le agradecemos mucho, de verdad, que sigan los éxitos y continúe el deporte del Himalama creciendo como lo ha estado haciendo usted a través de los años que está al frente de esta agrupación. Y bueno, pues, que sigan los éxitos y seguiremos estando al pendiente de lo que es este deporte. Y gracias a usted allá en Casita, que igual tuvo la oportunidad de seguirnos. Nos vemos hasta mañana.